Sin que deprime mucho más que aportar sus modestos conocimientos en el lanzamiento del martillo, Vicente Sánchez Vázquez, gloria a este deporte en Cienfuegos, se sumó a Ivanka Alonso Medina, entrenadora del área de lanzamiento en el trabajo de preparación de los atletas que participarán en las cintas de los colegiales de 2024. Del trabajo que realizan y sus expectativas, Vicente y Ivanka comentan. Es un milón perfecto, es decir que experiencia y juventud de trabajo. Y tiene una experiencia muy buena que me ha logrado llevar a los niños a donde uno quiere ver el resultado. Hemos logrado que mejoren la parte técnica que es lo más importante del evento. Y como tienen pruebas técnicas, tenemos que trabajar en base a eso. Hemos logrado que los niños, ya ellos tienen necesidad de ver a Vicente. Estamos apropiando al equipo de lanzamiento con el objetivo de que mejore su técnica y puedan obtener mejores resultados. No solamente al lanzamiento, sino a todos los eventos donde podamos ayudarlos para que el equipo salga con mejores resultados. Dando la velocidad, el salto, el fondo, la resistencia con todos los eventos que se puedan realizar y podamos aportarle nuestras experiencias, ahí estaremos. A men de la unidad que existe, ya entre estos dos preparadores del lanzamiento, que ellos han denominado un binomio perfecto, los atletas de lanzamiento con la mira puesta en la cita de los colegiales, plantean sus propósitos y sus valoraciones del trabajo conjunto de Vicente y Ivanka. Estamos preparándonos para coger medallas. ¿En qué clasificate? En el martillo, en la vaga. Mi objetivo es tratar de coger una medalla, la preparación está siendo buena, entrenamos diario, todos los días. Están haciendo un mayor esfuerzo para que nosotros podamos obtener resultados a la hora de las conferencias. Están entrenando fuerte para los búsquedas, los entrenadores entrenan a los muchachos bien, me ayuda bastante. Experiencia sin foguera en la promoción de la práctica del área de lanzamiento a partir de la incorporación de glorias deportivas con nuevos entrenadores, que en gran medida constituye un paliativo nada despreciable a la carencia de fuerza técnica. Y que vale la pena tener en cuenta en otros deportes. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.